Nosotros estamos encantados con la relación con Ayanet, llevamos un año y medio trabajando con vosotros, nos entendieron desde el primer momento qué es lo que necesitábamos, nos involucramos y me parecieron magníficas las herramientas que nos ofrecieron de cara al cliente y estamos altamente satisfechos con el resultado del proceso de selección y las personas que luego se han incorporado a nuestro equipo en nuestra filosofía de trabajo y de cultura de empresa. Lo que más nos gusta es la cercanía que transmitís y esa cercanía nos permite contaros mejor y de una manera igual más directa todo lo que nosotros necesitamos entonces la cercanía y la profesionalidad son las dos piezas clave que nosotros vemos en Ayanet. El trato que dan siempre los profesionales con los que hemos trabajado que siempre están ahí pendientes, la comunicación, siempre están pendientes de dar un buen servicio en todo momento y que siempre puedes contar con ellos en todo momento. En Ayanet la verdad que hemos encontrado exactamente lo que buscábamos que hoy en día es difícil. Pues yo creo que son los grandes compañeros del camino. Nosotros hemos crecido muchísimo en el área de recursos humanos que no la tenemos en la empresa y ha sido todo gracias a vosotros. Lo mejor de trabajar en Ayanet son las personas, es el equipo y luego sobre todo las oportunidades de hacer cosas como esta que jamás había hecho. Lo mejor de trabajar en Ayanet yo creo que sin duda son las compañeras, las risas, los momentos de complicidad y bueno que hacen muy llevadero más de llevadero el día a día. Dicen que una empresa nace, crece, se multiplica y para nosotros es un orgullo haber visto cómo ha crecido y ha seguido multiplicándose la empresa y les deseamos muchos éxitos que seguro que en esta época de crecimiento lo van a tener. Para mí lo más importante de estos dos años es haber ayudado a todas las empresas a conseguir unos grandes profesionales y sobre todo el gran equipo que tenemos, tan homogéneo y tan compacto, que ha ayudado de esta forma para hacer todo esto. De Ayanet destacaría la gran familia que somos y que durante todos estos años hemos sido capaces de reinventarnos para satisfacer las necesidades al final de nuestros clientes. Yo siempre digo que nosotros trabajamos porque nos lo pasamos bien y nos lo pasamos bien porque vemos que damos soluciones a problemas que nos plantean los clientes y problemas pues bueno, muy humanos de nuestro departamento. A Ayanet Recursos Humanos en el futuro le deseo que sigan trabajando con la misma profesionalidad, el mismo buen hacer y el mismo entusiasmo. Desde Avaibook le deseamos que sigan trabajando igual de bien, que sean igual de profesionales, que tengan muchos más retos por delante y que nosotros podamos en nuestra medida acompañarles y que la relación con ellos siga siendo igual de buena. Toda la suerte del mundo, que sigan trabajando mucho, que sigan creciendo otros 20 años de trabajo, de éxitos, de crecimiento profesional. Les deseo muchísimo éxito, que continúen mucho tiempo y poder contar con ellos. Pues por supuestísimo que otros 20 años de desarrollo y de crecimiento y que de verdad sigáis acompañando a vuestros clientes así de bien. Gracias. 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 Gracias.